De seguro eres una persona que no confía sus datos en la internet, y más cuando se habla de tarjetas de crédito o débito. Información que, en malas manos, no resulta nada bien. Y los bancos tradicionales no es que tengan la mejor seguridad, al menos en cuanto a las tarjetas de crédito o débito. Por eso hoy te comparto un top 10, digo, un top 9 de Fintech que nos brindan tarjetas débito virtuales que se pueden usar para compras, suscripciones y más. En la posición 8 se encuentra Prex, una Fintech que está disponible en Perú, Argentina y Uruguay. Está respaldada por Mastercard, te brinda una tarjeta débito virtual de libre uso, la solicitud es gratis y la aprobación es rápida. También cuenta con tarjeta física. En la posición 7 está People, es una wallet que brinda tarjetas débito virtuales Visa, se pueden solicitar varias, la primera es gratis, después de eso cada una tendrá un costo de fee. Lo pongo en este top porque está disponible para cualquier país. Siguiendo con wallets que dan tarjetas virtuales, tenemos Apáguelo Fácil, una wallet que brinda una tarjeta de débito virtual Mastercard gratis, al igual que People, está disponible en cualquier país. En el puesto número 5 está Walli, una Fintech disponible en Venezuela y Panamá. Brinda una tarjeta débito virtual Mastercard, también funciona como billetera digital, su uso es muy sencillo. Ahora, la Fintech del puesto 4 es muy especial, ya que es la primera. En República Dominicana, hablo de Kiwik, respaldada por Mastercard, brinda una tarjeta física y virtual con varios beneficios, como 1% de cashback en todas las compras. En el puesto número 3 está Ozan Super App, posiblemente la mejor de este top, ya que brinda tarjetas virtuales Visa ilimitadas. Y eso no es lo mejor, al ser una Fintech de Turquía, da el plus de poder comprar y suscribirse en plataformas a precios muy bajos. En el puesto 2 está Global 66, una wallet que brinda tarjetas, si bien no ilimitadas, te da la opción de solicitar bastantes. Está disponible en Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y México. En el puesto número 1 está Velo, disponible en Argentina, permite solicitar hasta 50 tarjetas mensuales sin costo extra. Es una wallet, está respaldada por Mastercard y aunque solo está disponible en Argentina, para mí es una de las mejores después de Ozan Super App. Y para ti, ¿cuál es la mejor? Los leo en los comentarios. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este video, no olviden unirse a nuestra comunidad en Telegram, donde se hacen aportes diarios que no son vistos por el canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, chao chao.